Música Mitad de semana y esto es lo que destaca en el tema nacional El pasado 15 de septiembre se realizó el gran sorteo especial número 248 de la Lotería Nacional con valor de 250 millones en especie y efectivo Hoy durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó de manera simbólica 110 millones 940 mil pesos a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 Serán 364 deportistas y entrenadores quienes obtendrán estos estímulos y también fue entregado el famoso rancho ubicado en Xochitlpec, Morelos, valuado en 61 millones de pesos Este boleto fue vendido en la misma entidad en el municipio de Jojutla En otro tema, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se presentó lo que será el nuevo pasaporte electrónico para los mexicanos Contrario a lo que se piensa que sea virtual o digital este seguirá imprimiéndose en papel pero ahora contará con un chip y hoja de policarbonato Con estas nuevas medidas de seguridad se busca proteger aún más los datos personales del portador o portadora y agilizar la entrega en puertos fronterizos El formato será el mismo y si tu pasaporte aún está vigente no es necesario renovarlo al nuevo pasaporte electrónico además de que las autoridades informaron que no implica un aumento en su precio Respecto al nuevo aeropuerto, luego de la polémica por el logo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles por fin la Secretaría de la Defensa Nacional ya registró de forma oficial lo que será el nuevo diseño el cual representa las alas de un avión, los colmillos de mamut así como los colores de la bandera nacional Según la información del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca y el logo fue presentado el pasado 14 de septiembre Se prevé que este nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México se ha inaugurado el próximo 21 de marzo del 2022 Esto fue México en 24